La complejidad que implica la perspectiva etnográfica poniendo énfasis y criticando algunos puntos tradicionales de la investigación y en particular de la investigación educativa hace que no fuera sólo una metodología, sino en principio podríamos decir que la etnografía es un enfoque. Vamos a decir, la etnografía es un enfoque, es un método, porque tiene un trabajo metódico y con determinadas herramientas y también es un texto. Aquí hay un libro central que propone los argumentos de este desarrollo, que es de una antropóloga argentina referente en el campo de la etnografía, que se llama Rosana Guber. Pueden buscar en internet alguna de sus conferencias quizás o les linkearé en la plataforma alguna de sus conferencias. Lo que nos importa del planteo de Rosana Guber es lo siguiente, y que lo toman hoy en día la etnografía contemporánea como una base central, una piedra central del desarrollo de la mirada etnográfica. Primero, entonces decía, la etnografía es más que una metodología e implica, están relacionados, tres elementos. Es un enfoque. ¿Por qué es un enfoque la etnografía? Porque plantea una nueva, o plantea una forma diferente de relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, entre comillas. Aquella relación tradicional, la etnografía no solo la critica, sino que la propone desde otro lugar. Y es decir, involucrándonos, ese sujeto y ese objeto por conocer, están involucrados, están inmersos en ese mundo social. Por lo cual, el enfoque de comprender ese mundo social está basado en aquellas ideas o en aquellas afirmaciones que hemos estado transitando en la unidad 2 sobre la hegemonía, sobre la cultura, sobre la mirada del otro. Entonces, es un enfoque en tanto y en cuanto hay una nueva relación entre sujeto y objeto. Pero no solo una nueva relación en términos de direccionalidad, sino también en términos de conocimiento, también en términos de la predisposición que llevamos nosotros a hacer el trabajo de campo. Hemos dicho que aquí importa lo que los otros piensan, sienten, ven, y no lo que nosotros, desde nuestros preconceptos o prejuicios, planteamos como parte de comprender el mundo social. La etnografía también es un método porque nos propone determinadas herramientas. Determinadas herramientas le van a ser más familiares a la etnografía. La observación es una de ellas. Las entrevistas es otra. Las historias de vida es otra herramienta de la etnografía. La biografía narrativa es otra herramienta de la etnografía que pone en juego. Por lo cual, esta herramienta significa que vamos a hacer un trabajo metódico como trabajo de campo. Es decir, si observamos va a tener ciertos registros, cierta estructura, cierta forma de ir construyendo esa elaboración de los datos sociales. Y por último, también es un texto, en el sentido en que la producción de los saberes en la etnografía implica un registro de escritura muy particular, que es la descripción densa. Eso quiere decir que no es sólo describir desde una supuesta objetividad aquello que está pasando en la realidad social, sino también poner en juego nuestras interpretaciones a partir de la teoría que hemos podido construir, incorporar y hacer dialogar constantemente con el trabajo de campo. Entonces, la etnografía es un enfoque, es un método y es un texto. Ahora bien, ¿qué es lo importante o cuáles son los núcleos claves de una etnografía? Es decir, ¿qué le interesa a la etnografía? Lo cotidiano, aquellas relaciones, aquellas cosas que se juegan en lo cotidiano, que están naturalizadas, que las entendemos que así son porque han sido siempre. Que no ponemos en cuestión cuál es el bagaje que hay detrás de esas relaciones y de la forma de establecer esas relaciones. Entonces, primero, lo cotidiano, registrar lo que no se documenta, lo no documentado, aquello que nos pasa por alto, aquello que no ponemos en cuestión, nuestras formas de evaluar en la escuela. Mucho trabajamos, intentamos hacer un proceso de concientización sobre nuestras formas de evaluar en el sistema educativo, pero hemos naturalizado que a un número le corresponde una determinada trayectoria educativa y en realidad es mucho más complejo que eso poder evaluar. Bueno, un desafío de una investigación etnográfica puede ser eso, lo no documentado, lo que nos resulta naturalizado. Y otro núcleo clave que ya lo hemos avanzado va a ser esto de lo que llamamos trabajo de campo. Y aquí también va a ser importante lo que propone la autora Rosana Guber sobre lo que hay que entender que es el trabajo de campo. En el caso de la etnografía, el trabajo de campo es aquel espacio de interacción social que establecemos intentando observar determinados sujetos, determinadas instituciones. Pero tenemos que entender que no es sólo el sujeto o las instituciones, sino es aquel contexto que los rodea, que le da una determinada historicidad, que le plantea una forma de entender las pautas culturales, los comportamientos sociales, aquellas expectativas de los sujetos que están inmersos en este mundo social en el que establecen relaciones. Vuelvo a insistir, el trabajo de campo aquí no es sólo ir y aplicar una encuesta, es tener en cuenta el contexto en el que estamos haciendo esta investigación. Para ponerles un ejemplo acorde a los tiempos, no es lo mismo establecer una investigación etnográfica con los sujetos hace diez años atrás sobre el rol de la mujer en nuestra sociedad que hoy estar discutiendo a partir de la movilización y de los movimientos de mujeres la defensa en los derechos y por una sociedad menos patriarcal. No es lo mismo discutirlo en un contexto o en otro y de eso nos tenemos que dar cuenta cuando hacemos una investigación etnográfica. Hay procesos sociales que nos permiten hacer emerger determinadas discusiones como sociedad, que bienvenida sea, pero en otros momentos históricos estas discusiones o esto que cotidianamente construye el mundo social no son posibles de hacerlas emerger. Entonces, para ir empezando a meternos ya en lo que son los pasos de la investigación etnográfica, una afirmación central. Ni la educación es exclusivamente escolar, ni lo que pasa en la escuela se explica sólo por lo que sucede dentro de esa institución. Si tomamos como referencia esto que acabo de hacer como afirmación vamos a entender esto que hablaba del contexto respecto de la acción social y de la cultura. Vuelvo a insistir con la idea. Ni la educación es exclusivamente escolar, la educación no se juega solamente en la institución escolar. Hay un montón de otras formas de saber que circulan, que se representan, que toman valor para esas personas y no necesariamente en el sistema educativo formal. Y tampoco lo que pasa en la escuela, es decir, tampoco aquellas problemáticas en la escuela las explicamos por sí solas en la institución. Tenemos que tener en cuenta que hay un contexto social que hace que esas problemáticas emergen en la escuela, pero que no sólo se explican por lo que pasa ahí. Hay un montón de otros factores que intervienen en el desarrollo de esas problemáticas y la presencia de esas problemáticas. En definitiva, entonces, como etnógrafos y como etnógrafas nosotros vamos a entender primero que nuestra intención no va a ser generalizar. Nosotros vamos a ver lo particular intentando comprender la complejidad de los fenómenos sociales en estudios de caso, en estudios puntuales, en la escuela tal, con aquellos niños o niñas que tienen estas condiciones, con aquellos padres o con esta problemática, pero situados, recortando el tiempo, el espacio y la institución con la que vamos a estar generando nuestra investigación. De alguna manera tenemos que recuperar la capacidad de extrañarnos ante aquello que hemos construido y se nos ha hecho parte de nuestra trayectoria profesional. Esta actitud de extrañamiento es central en la etnografía. Tenemos que tener la capacidad de no naturalizar, de no entender que eso va a ser así siempre porque así siempre ha sido. Tenemos que tener la capacidad de preguntarnos, de ponernos en cuestión estas cosas que nos resultan cotidianas. De algún modo, y para sintetizar en una metáfora, lo podría decir que viviríamos en dos mundos. Siendo parte y construyendo y reproduciendo ese mundo social, pero también intentando poner un marco de reflexividad y de actitud e investigación respecto de ese mundo social, respecto de ese mundo de las prácticas. Para ir entrando ya en los puntos concretos de un diseño etnográfico, vamos a decir que un diseño de investigación etnográfico es un plan, es una promesa que nosotros hacemos que vamos a investigar. Ahora, ¿cómo está conformado ese diseño etnográfico? Primero vamos a especificar el tema. Y especificar el tema sale de la capacidad, o en realidad sale de las preguntas que nos hagamos sobre aquello que nos moviliza en nuestra institución. con aquellas cosas, disculpen, aquellas cosas con las cuales no estamos muy cómodos, o con las cuales estamos en desacuerdo, o que queremos intentar transformarlas, mejorarlas, sobre esas preguntas cotidianas que vamos pasando. Entonces, especificar el tema va a nacer de esas preguntas que nos hagamos. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? Para ponerles un ejemplo que también se los pongo como bibliografía de consulta, hay una etnografía que se llama Cómo construyes varones la escuela. Y la idea es poner en análisis por qué asumimos y naturalizamos que en las clases de gimnasia tienen que tener determinado vestimiento para niños y determinados deportes que hacen los niños y determinados deportes que hacen las niñas. Esta división lo que hace es producir una forma de entender el género, una forma de entender el lugar social que ocupan esos géneros y reproducirlas. La idea es aquí ponerlas en cuestión, que nos surjan las preguntas y empecemos a buscar información sobre ese tema que nos inquieta. ¿Vamos a fundamentarlo? La fundamentación. ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué lo vamos a tener en cuenta? ¿Por qué es importante para esa institución poder que puedan ustedes investigar sobre esa temática? El otro paso va a ser la definición del problema. Una vez que tenemos la temática, nosotros lo vamos a formular en términos de problema contextualizado en la institución en la que queremos hacer la investigación. Vamos a delimitar el campo, vamos a decir, de vuelta, esta contextualización va a ser nosotros que queremos hacer la investigación etnográfica en tal escuela, con tal problemática y con tales sujetos, no con todos. Y cuando hagamos nuestras conclusiones en un trabajo de investigación etnográfica, las conclusiones no son generalizables. Lo que pasa en una escuela con determinado contexto no significa que pase lo mismo en la otra. ¿Puede haber ciertos parámetros regulares que nos permiten explicar esos fenómenos sociales? Sí, puede haber. Pero si de lo que estoy diciendo es que se trata de entender la complejidad de las relaciones sociales y situarlas en un determinado contexto con un determinado campo y sujetos, entonces no podemos generalizar. Lo que pasa ahí es para entender lo que pasa en esos contextos en los cuales estamos haciendo la investigación. Cinco, vamos a definir los objetivos. Los objetivos generales, generalmente, valga la redundancia, van a apuntar a la relación de conocimiento que queremos comprender, para ponerles un ejemplo concreto. Nosotros podemos poner, hacer una aproximación, interpretar los vínculos que construyen los padres en los procesos de formación, en los niños de la escuela tal, con la institución. Un objetivo, ese puede ser nuestro interés, nuestra problemática. Un objetivo general sería analizar los vínculos que se construyen entre familia y escuela en la educación primaria o secundaria en La Rioja. Ahora, los específicos vamos a reconocer con qué instituciones y con qué actores estamos trabajando. Comprender el significado que le otorgan los sujetos a la educación. Los sujetos de la escuela tal, en el año tal, a la educación podría ser un objetivo específico. Espero que se entienda esta distinción entre general y específico. Si no, de todos modos, vamos a tener permanentemente contacto a través de los foros. Y si tuviera que subir alguna explicación en video o mediante la escritura en plataforma, lo vamos a estar haciendo constantemente. Entonces, además de dejarles ahí también un documento que habla sobre la formulación de los objetivos y les propone determinados verbos. La construcción del marco teórico referencial, es decir, aquello que veíamos que es un constante ida y vuelta entre la teoría y la práctica, también lo vamos a tener que buscar en qué otras investigaciones se han hecho sobre esa problemática que me planteo. Desde qué autores, con qué conceptos. Vamos a explicar cuáles van a ser nuestras herramientas metodológicas. La observación, la entrevista, la historia de vida, voy a hacer alguna especie de taller. Bueno, eso lo van a tener que explicar, forma parte de un diseño de investigación. Un cronograma de actividades. Nos tenemos que poner un cronograma de actividades. Aquí les pongo la sigla, pero recuerden que lo van a tener subido en plataforma. El cronograma de actividades es sumamente importante porque eso les establece un comienzo de trabajo de campo y un límite, les decía, cualquier investigación tiene un límite en el tiempo, en su concepción y en su forma de entender el proceso de investigación. Bueno, también lo vamos a tener aquí. Y por último, la bibliografía. Estas cuestiones vamos a tener consignadas en un diseño de investigación. Estos serían los pasos para un diseño de investigación. Luego vendría lo que significa el trabajo de campo, que ya hemos hablado sobre cómo lo entiende Google y desde qué lugar también lo planteamos en la etnografía. Y que siempre tenemos que entender que es unida y vuelta el trabajo de campo. Ahora bien, les decía que este proceso entre teoría y trabajo de campo siempre va a ser un proceso espiralado o circular. Esto nos va a permitir que una vez que empecemos a hacer un segundo nivel de reconstrucción de las acciones sociales empezar a redactar lo que sería el informe final de la etnografía. Y en este sentido, un punto central es que entendamos que la descripción densa es una forma de narración propia de la etnografía que nos permite abordar con cierta profundidad aquellas acciones sociales significativas, aquellas descripciones que nosotros vamos a poder no sólo contar, sino también interpretar a través de la teoría respecto de nuestra problemática que nos hemos construido. Con esto damos por finalizado la unidad 4. Gracias por ver el video.